Baja 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 ¿No prende? Sí prende Baja, baja Yafo Baja el barco, baja la profundidad del barco Y se duerme ¿Vean? ¿Qué estás dormida? Le dice el capitán Al Sí, pero bueno Sí, hija Es nuestro capitán Dice el capitán Se acerca a este Pasajero que está dormido Y le pregunta más lejanidad ¿Qué es esto que estás tú de esta Manera dormido? Clama a tu dios Quizás las cosas se mejoren Quizás las cosas Sean Mejores En general ¿Y qué leemos posteriormente? Estamos ahora ya en el Pazuc Zayn Tenemos que empezar Vayombrú ishelreeu Y comenzó a hablar una persona con su prójimo Lejú ven apilagoralot Vayamos y tiremos suertes Echemos suertes Veneidea Y sepamos Veshelmi Arra Azotlanu Por culpa de quien O a causa de quien Estamos sufriendo este mal Vayapilu Goralot Y tiraron suertes Vaypola Goral Al Yonah Y cayó la suerte Sobre Yonah A ver aquí ya algo también es extraño Antes de echar la suerte A la mañana ¿Eh? El principio No, pero recién terminábamos a la mañana Y recién en el Pazuc primero que leí El capitán le dice a Yonah ¿Qué estás durmiendo? Y entonces le dijo uno al otro ¿Uno al otro de quién? De los marineros De los marineros Y Yonah y el capitán ¿Qué pasó con Yonah? Dormía Pero lo despertó ¿Y qué pasó? Le dijo ¿Por qué estás durmiendo? Ve y reza ¿Y qué pasó? Va a rezar papá Va a rezar No fue a rezar No me suena Qué lástima Yonah Sigue Sin prestarle atención A las llamadas de atención El capitán le dijo algo Lo despierta Le dice muévete Yonah Mutis por el foro Nada El texto es Ese silencio del texto Nos está marcando el silencio de Yonah ¿Sí? Yonah habrá abierto los ojitos Habrá abierto el capitán Yonah Sí, sí, está bien ¿Les ha pasado alguna vez Que alguien fue a despertarlos Y le dijeron Sí, sí? Cinco minutos Cinco minutos Sí ¿Verdad? Creo que todos hemos alguna vez vivido una situación así Y después incluso de alegar que no me despertaron nunca ¿Por qué no me despertaste, no? ¿Por qué no me despertaste? Y hasta encolerizarnos Por todo lo que me hiciste perder Por culpa de que no me despertaste Bueno Yonah no responde En cambio los malajim Los marineros Siguen en acción Ellos se siguen moviendo Ellos por un lado ya clamaron a sus dioses Por segundo Tiraron las cosas del barco Para alivianar el peso del barco Y las cosas no marchan bien Por lo tanto Siguen moviéndose Y ellos entienden Que lo que está pasando Es algo muy extraño Gente que va en un barco A una tripulación No se dedica a empezar a echar suertes Para ver quién tiene la culpa De que esto está pasando Ellos están dándose cuenta Que esta tormenta es rara No es una tormenta Como la que habrán vivido En otras oportunidades Se están dando cuenta Que están en manos De los dioses Y que por algún motivo Están jugándoles una mala pasada Algo está pasando Y entonces Para tratar de entender Qué es lo que está pasando Entre los rituales que existían Y existen En el mundo entero Está el hecho De tirar suertes Nosotros teníamos Nosotros teníamos Lo que se llama Urim Vetumim Y Urim Vetumim Era hacerle una pregunta Directo a Kadosh Baruj Hu Y Kadosh Baruj Hu Respondía a través ¿Sí? De las blusas Del pectoral De los Urim Vetumim Que tenía el Kohen Gadol El Kohen Y de esa manera Nosotros podíamos percibir La respuesta de Kadosh Baruj Hu Pero otros pueblos Y hasta el día de hoy Tratan de entender Los caminos de los dioses A través de determinados rituales Y es común Que existan Determinadas ceremonias A través de las cuales Tiran Tiran objetos Tiran Tiran monedas Tiran huesos Y dependiendo De como caen De ahí Desprenden una respuesta Entendiendo Que la manera En como caen Es divina Es de El dios Nosotros estamos acostumbrados Hoy en día Que estudiamos Estadística En la primer clase De estadística Que nos enseñan un poquito De probabilidades La primer clase es ¿Qué probabilidad hay De que una moneda Caiga de un lado O de la otra? ¿Sí? Y la respuesta es 50% Ok La realidad es Que no es así La realidad es que no es así Y uno puede tirar la moneda Y puede ser que siempre caiga Del mismo lado ¿Sí? Es cierto Hay una probabilidad De que caiga de un lado ¿Eh? Pero la realidad es que puede ser que no Puede ser que no Puede ser que no Porque hay margen de error ¿Eh? Lo otro es una probabilidad Pero no es una realidad La probabilidad es lo que te dice que Una proyección ¿Qué probabilidad hay de que un número salga dos veces sorteado en una lotería? ¿Sí? Hay 60.000 números ¿Qué probabilidad hay? Una en 60.000 ¿Sí? Una en 60.000 ¿Sí? Una en 60.000 Con el mismo número No ¿Les ha pasado? ¿Cómo es posible? Uno diría Si ya ganaste con ese número Ahora cambia de número ¿No? No tiene... Sí, la probabilidad es que... No Hay un relato jasídico Que cuenta De una persona que... Que se fue de su shtetl ¿Saben lo que es un shtetl? No saben lo que es un shtetl Ah, un pueblito de Polonia ¿Sí? Todos los abuelitos de todos los Ashkenazim vivían en shtetlach La gran mayoría Un pueblito de Polonia Un shtetl Y en ese shtetl vivía un yehudi Que era comerciante Y decidió irse a Varsovia A comprar mercadería A la ciudad Cuando llega a Varsovia Está ahí mirando las vidrieras Vitrinas de los distintos negocios Iba mirando camisas, pantalones, así Y de pronto llega a un lugar Y ve que hay unos hilitos de metal O de lo que sea Y colgados unos papelitos Y en los papelitos hay unos numeritos Nada más Entonces mira una tienda Que la tienen abierta Y que el señor de adentro vende Papelitos Entonces entra a preguntar ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Veía que los papelitos tenían numeritos Entonces entra y le explican Que eso es la Lotería Nacional De Varsovia Y que esos papelitos Es una lotería Y que muy cerquita de ahí de la tienda Está la Lotería Nacional Donde hay una bola muy grande Con un montón de bolitas pequeñitas En las cuales están anotadas los números De los diferentes boletitos Y una vez a la semana Se le da vuelta la gran bola Y sale Y aquella que salió Y el que tiene ese papelito ganó ¿Y qué gana? No, gana 10 millones de rublos Bueno ¿Y cuánto cuesta? Un centavito ¿Quiere uno? Tengo que ir a preguntarle a mi REVE Si yo puedo hacer una cosa así Entonces Ustedes saben que los HACIM Hacen así Todos consultan con su REVE Entonces se va al pueblito Y va y le dice Mira REVE Allá en Varsovia resulta que venden esto Y yo me puedo volver millonario Puedo ganarme 10 millones de rublos Comprando un boletito ¿Puedo comprar un boletito? Claro que puedes Claro que puedes Ve y compra un boletito Está muy bien Entonces llega y compra un boletito Y esa noche Tiene un sueño Y en el sueño Él sueña con la gran tómbola Ve la gran bola Girando, girando Y adentro hay una bolita pequeña Fosforescente Que es la que tiene su número Y entonces la observa Como da vuelta Y como da vuelta Y como da vuelta Y de pronto la tómbola ya se queda quieta Y la bolita esa Comienza a acercarse hacia la salida Hacia la salida Llega hasta el momento de la salida Y cuando está por salir La de al lado se mete y sale Y se despierta Y dice ¿Cómo pasó una cosa así? Era la mía la que iba a salir Y salió la otra Entonces dice Ah, ya entendí Tengo que comprar dos boletitos Tengo que comprar dos Entonces Cuando está por ir a comprar el segundo Dijo No, le tengo que ir a preguntar al Rebe si puedo Entonces se fue con el Rebe de nuevo De Barsovia a su pueblito Y cuando llega al pueblito le dice Rebe ¿Puedo comprar en vez de un boleto Comprar dos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Eres un judío Malvado Desgraciado Menubal Este Eh Y la otra señora le dice Pero Rebe Usted ayer me dijo Que no tenía ningún problema Comprar uno Y ahora porque le pregunto Si puedo comprar dos Me hace toda esta escena Y entonces el Rebe le contesta Uhhh Comprar un boleto Es emuna Comprar dos boletos Es kfira Es herejía ¿Por qué? Para ganar ¿Cuántos boletos hace falta? Una Una ¿Tienes emuna? Una ¿Tú crees que Kadosh Baruj Hu Por algún motivo Considera apropiado Que merezca recibir una fortuna? Con un boletito alcance Si no la mereces Puedes comprar todos Y no sale el tuyo Se traba la tómbola Y no sale el tuyo Así funciona Entonces para aquellos Que a veces decimos Voy a comprar diez Así tengo más oportunidad En realidad no es así No es así ¿Cómo sabes hasta dónde hacer? ¿Eh? ¿No sabes hasta dónde Va tu Ishtadlut Para recibir algo? Bueno, pero la Ishtadlut No va por la cantidad De números que compras La Ishtadlut va por otro lado La Ishtadlut Va por todas las mitzvot Que estás haciendo No por comprar más boletos Vas a recibir más ¿Comprar unos Ishtadlut? Entonces el tema es así Por ejemplo A veces hay una institución Por ejemplo Mahonora quiere juntar fondos Entonces hace una rifa ¿Sí? Y van a rifar una laptop Entonces Más de una vez Uno dice Bueno, voy a comprar Más boletos No solamente uno En ese caso No tiene que decir Compro uno por la laptop Y los demás De ché de acá Los demás que estoy comprando No los estoy comprando por ganar Porque sé que con uno me alcanza ¿Sí? Y en realidad es así En realidad es así En realidad es así Por eso vamos a ver personas Que a veces compran 100 boletos Y el que compró uno Se lo llevó Y entonces ¿No era que tenía más probabilidad? Sí De acuerdo a las estadísticas No de acuerdo a la realidad No de acuerdo a la realidad La realidad es otra Y si no hagan el intento Agarren una moneda Y tiranla al aire Y van a dar cuenta Que no es mitad y mitad Una vez de un lado Una vez del otro Una vez del otro A la larga quizás Y en el infinito Puede ser que se vaya equilibrando Pero puede ser que no Puede ser que no Entonces ¿Por qué les expliqué todo esto? Porque estos marineros Tienen la misma idea Del revés Es decir Vamos a tirar suertes Y en base a cómo caigan Esas suertes Kadosh Baruj Hu Nos va a dar un mensaje ¿Sí? Vamos a tirar Y según el resultado No es como lo tiré Si lo tiré con más fuerza Con menos fuerza Si lo tiré más alto No, no, no Hashem va a hacer caer De tal manera Para que tú recibas un mensaje Y entonces ¿Qué es lo que hicieron? No nos dice Simplemente dice Que echaron suertes Y al echar las suertes Descubrieron Que el mal que estaba ocurriendo Ahí en el barco Era por culpa de Yona ¿Sí? Supongamos No sé Que habrán puesto Distintos numeritos Y cada pasajero Tenía otro numerito Y sacaron uno Y salió el de Yona Como sea De alguna manera De esa manera Supieron quién era De esa manera Supieron Bueno Entonces Después de que El Goral cayó sobre Yona Vayombrú Eilaf Ahora le dicen a él Todos Vienen con él Y le dicen Hagidana Lanu Dinos por favor Dinos ¿Por qué nos está pasando esta cosa mala? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? ¿Se imaginan? ¿Vieron cuando Van a entrevistar Los periodistas A un ministro Que sale Y de pronto Aparecen los micrófonos Así que Es un chiste Que le van a meter un micrófono Así A tragárselo Bueno imagínense Que los malajimbas Si llegaron con él Todos A acosarlo con preguntas Pobre Yona 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 quería dormir tranquilo Yona se fue a Tarshish Para eludir todos los problemas No puede Todos Lo molestan Todos ¿Sí? Hashem lo molesta Los El capitán lo molesta Los marineros Todos lo fastidian ¿Y qué le están preguntando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea acá está pasando Ellos ya saben que es por culpa de él A pesar de todo le preguntan a él Dinos a causa de qué está pasando ¿Sí? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Para qué esto esté ocurriendo? Y para eso necesitamos saber quién eres Parece como que si uno no reconoce quién es Uno viene a marcárselo a alguien de afuera Mejor Mejor Este Y recordar quién eres ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué país eres? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Sí? Hay veces Que uno se puede encontrar con algún hermano nuestro Tan alejado Tan alejado Que uno ni siquiera se da cuenta De que forma parte de nuestro pueblo Y a veces viene alguien de afuera Y le tiene que decir quién es Yo recuerdo una persona Muy, muy alejada del judaísmo Muy, muy, muy alejada Y... Y él era... Era doctor Y un buen doctor Un... 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 Un eminente... Cirujano Y en una oportunidad Apareció una plaza Una vacante En uno de los hospitales más importantes De... De la ciudad donde vivía Es una historia real No del REVE Una historia real Y entonces él fue con todo su currículum y todo Y quedaron pero muy deslumbrados Por la carrera que tenía este doctor Y de pronto cuando ya están por resolver De pronto le dice el que lo está entrevistando Eh... ¿Cómo era su nombre? Y ve el apellido y dice ¿Usted es judío? Y el doctor Tan alejado de su judaísmo Le dice Sí Ah, bueno Déjenos su currículum y estaremos en contacto Directamente le dijeron No Por ser judío Y ese día esa persona dijo Me voy a Israel a Gualia Así Esa fue su reacción A veces tiene que venir alguien de afuera Para recordarte de quién eres De dónde eres ¿Qué les importa a estos marineros? ¿De qué país? Vea Cuéntanos qué pasó Y cómo podemos arreglar el asunto A veces uno pierde tanto el rumbo Que tiene que venir alguien de afuera Realmente a recordarnos A todos nosotros Y estas preguntas ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es la pregunta de Yom Kippur otra vez Es la pregunta que Hashem nos está haciendo todo el tiempo ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes de dónde eres? ¿Sabes a qué pueblo perteneces? Y si eres ese ¿Cómo es que te portas así? ¿Cómo puedes comportarte así? ¿Cómo puede ser que hagas la Yonarrá Si eres del pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser que comas taref Si eres del pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser que eres una mala persona Un menugal Si eres del pueblo de Israel? Me gusta la palabra menugal Vamos a utilizarla ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este... Y así la aprendemos, ¿no? Un malvado Un malvado Un desgraciado Este... ¿Cómo es que te vistes así Si eres del pueblo de Israel? ¿Sí? ¡Venme! Y uno busca mil cosas, ¿no? En... Hace muchos años en otra comunidad en la que estuve En una oportunidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Llegó a la comunidad el decano, el rector de la Universidad de Monterrey A la comunidad Y habló con la comunidad Y habló con el rabino Y habló con el rabino Que era el rab caiman Que era un rab que estuvo... Que dirigió la comunidad casi 60 años Cuando yo estuve trabajando con él, él ya tenía casi 90 años Entonces... Pero él era... Imagínense, ¿no? Era un hombre muy reconocido en la ciudad, ¿no? Y fue y le dijo ¿Cómo es posible? Que con los únicos muchachos que tengo el problema que le voy a contar Son los muchachos de su comunidad Los muchachos de su comunidad Se van a Israel cuando terminan la preparatoria La secundaria Se van a Israel Y vuelven para anotarse en la universidad Y todos vuelven con los pelos verdes, rojos, amarillos ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa época que todos se pintaban los pelos de Cololo? Dice... ¿Esos son los muchachos de su comunidad? Fue terrible, ¿eh? Fue vergonzoso Que tenga que venir el Goy A decirle al Yehudi Bueno, ¿qué le pasa a tus muchachos? Pero vienen y preguntan Y a nosotros Nosotros tenemos que escuchar esta pregunta ¿Quién eres? Por supuesto que esta pregunta también viene de aquel que no es de origen Yehudi De familia Pero hizo un Giur y forma parte del pueblo de Israel Es la misma ¿Eres un Gar? Eres un Yehudi A partir de este momento eres un Yehudi ¿Y por qué dejaste de cumplir Mitzvot? ¿Sí? Cuando hiciste tu Giur dijiste que ibas a cumplir Mitzvot ¿Y después qué pasó? Ah, es que conocí a los Yehudi Ya soy Jiloní Es un problema de los Gerim Me ven, pobre Qué prueba, ¿eh? Qué prueba de los Gerim Encontrarse con los Jiloní de Amisrael Y este... Pero realmente, o sea, ¿por qué a mí me exigen cumplir y el otro que nació Yehudi no cumple? Pero la pregunta es la misma ¿Quién eres? ¿Y dónde eres? ¿Eh? Tendría que ser al contrario Tendría que ser al contrario Tendría que ser un problema para los Jiloní Ah, pero el Jiloní ni se da cuenta Y claro, y obviamente va a ser un problema para los Jiloní Déjalos llegar ahí arriba Claro que sí, claro que sí Y es de lo que más le molesta al Jiloní Cuando ve al Ger que cuida O el Ger que es el que logra que un Beit Knesset se mantenga con Miñán Como sucede en muchos lados Que realmente es cachetazo para los Yehudim Que todos son Yehudim El Ger también es Yehudí Pero el Yehudí que viene de abolengo, digamos Bueno, ¿qué se trata? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y Onás ya no tuvo más opción que hablar No le contestó a Hashem No le contestó al Capitán Ya, ahora, ya no puedo Ya se le vinieron todos encima Y entonces tiene que contestar Y miren lo que contesta Soy hebreo Soy del pueblo de Israel Ibrí Anoji Que no parece Que no parece que No parece que fuera cierto No parece que fuera cierto, ¿no? ¿Qué contesta? Primero dice soy hebreo Ibrí Primero soy Ibrí ¿Quieres saber de dónde vengo? ¿De qué tierra soy? ¿De qué pueblo soy? Soy Ibrí ¿Quién era el Ibrí? ¿A quién otro se los llama Ibrí en el Tanaj? Abraham Soy de Abraham Soy de Abraham Soy Ibrí También sabemos Y en más de una oportunidad En estos ámbitos lo hablamos Que Ibrí significa Aquel que está de un lado Y el resto está del otro lado ¿Sí? Eso significa Ibrí El que está de un lado Y el resto del otro Pero pertenezco al pueblo de Israel Soy hebreo Y tengo temor Yo temo A un Dios ¿Y cómo lo nombra Hashem? Dios de Del cielo Creador de ¿Cómo dice? No El Dios de los cielos Creador de la tierra Y Y del mar ¿Dónde anda Yonah? En el mar ¿De dónde se fue Yonah? De la tierra Ah, no se estaba dando cuenta Es medio extraño todo esto, ¿no? Él, este, de alguna manera Cree en ese Dios Cree en ese Dios Pero al mismo tiempo Cuando pareció Que él decide Irse de delante De la faz de Hashem Al mar Quizás pensó Que en el mar Hashem no lo alcanza Quizás pensó eso Aparentemente ¿Qué te parecería eso? ¿Eh? Están cayendo la cita ¿Entonces parecería que no? Obviamente En esta respuesta Ante todo Le está haciendo Le está enseñando, ¿no? ¿Quién es el verdadero Dios? Y él cree en el verdadero Creo en Dios Dios de la tierra Dios del mar Dios del cielo El Dios de todos El Dios de todo Obviamente Nos deja aquí Un interrogante Entonces Si sí crees en esto ¿Por qué te escapaste? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo crees que en el mar Kadosh Baruj Hu no te va a encontrar? Por otro lado Entiende que si Hashem Es el que creó el mar Pues esa tormenta en el mar Es provocada por Kadosh Baruj Hu Por algún motivo Que él lo sabe perfectamente Él tiene temor A pesar de todo dice Yo le temo a Hashem Ahora aquí también Hay un mensaje importante Para nosotros Muchos de nosotros Decimos como Yonah Yo creo en Hashem ¿Tú crees en Hashem? Sí Yo creo en Hashem Hashem que creó el mismo cielo La tierra ¿En serio crees? ¿En serio crees? Ya no hablemos de Yonah De nosotros ¿En serio crees? ¿O dices que crees? Porque cada vez Que realmente actuamos así Fíjense Es muy común Que cuando alguien De pronto entra a un salón Como este Si yo ahora Les preguntara a ustedes ¿Quién de ustedes cree en Dios? Todas levantan la mano ¿Sí? No creo que acá tengamos A nadie ateo En este grupo Este Entonces todas así Los papates levantan la mano Bueno, bajen la manita ¿Quién de ustedes cree en serio en Hashem? Y entonces ahí las manitas Empiezan a A dudar Porque realmente Nuestra emuná Nuestra fe Es una emuná Es una emuná De niños chiquititos Es una emuná Muchas veces Así de pequeñita La emuná Se tiene que manifestar Cotidianamente Cada vez que tú Estás llegando A tomarte el autobús Y dices Ay, se me fue el autobús Y justo hoy Que yo tenía que llegar tan rápido Y ya Hey, tu emuná ¿Qué pasó? Por algo se te fue el autobús ¿Qué pasa? ¿Sí? Por algo se te tuvo que ir ese autobús Por supuesto Que si se te va todos los días Pues cambia tu despertador O haz las cosas bien Pero Cada vez que te enojas Cada vez que uno se enoja Está escrito en la Gemara ¿Sí? Que el que se enoja Hace idolatría Hace abodazará ¿Por qué? Y dice ¿Por qué? ¿De qué te enojas? ¡Se me quemó la comida! Diciendo que lo que hacen viene No es bueno Definitivamente ¿Eh? De ir y estar rondando Hay que sacar el enojo Porque el enojo es Uy, me saqué un doce Bueno, espérate Por algo es Puede que sí, puede que no Puede ser que el profesor te tenga entre ojos Pero por algo es Por algo es Cada cosa Justo hoy que tenía la boda Me rompí el pie Y no voy a poder bailar Cosa que sucede, ¿verdad? Cuando uno abre los ojos Se da cuenta que cada cosa que sucede Por algo es Y siempre es para bien de cada uno Pero por supuesto que uno las tiene que abrir Y entonces No hay lugar para el enojo Antes dijimos que Si yo quiero algo Por ejemplo, quiero algo Pero a Shem no me da Porque porque yo quiero eso A Shem me lo manda A Shem te ayuda Te abre caminos Es decir, a Shem no te bloquea El camino que tú quieras elegir No te bloquea Te va a mandar señales durante todo el camino Te va a poner señales en todo el camino Para decirte, este no es el mejor camino Kadol Baruj Hu Incluso en toda la Torah nos dice Si me escuchas Y si no me escuchas Si vas por aquí Te espera esto y esto y esto y esto y esto Si vas por aquí Un Bajarta Bajaim Elija el camino de la vida Pero quieres irte por el otro Adelante Te lo voy a asfaltar si quieres para ir Pero por otro lado te voy a poner carteles que dicen Este no es el buen camino Este no es el buen camino Este no es el buen camino Mejor retorna Mejor regresa No te olvides que si sigues por aquí Te va a sacar al abismo Pero bueno ¿Sabes que? Déjame, me quiero ir al abismo Hay gente que se quiere ir al abismo Todo el tiempo Muchos Como que lo humano se maneja Por las consecuencias como más inmediatas Tipo Porque como que está bien Siempre hablamos de la Emuná En Olamabá Pero es como que En Aloternolo tan cercano Es como que Bueno Solamente que en el Shema Israel Todas las promesas de Kadosh Baruj Hu Son de este mundo Hashem no promete nada de Olamabá En la Torah no hay nada de Olamabá Todo es de aquí Te voy a dar lluvia Te voy a dar parnasá Te voy a dar este Vas a estar en tu tierra Te voy a echar a patadas de tu tierra Te voy a mandar guerra Te voy a mandar paz ¿Quién trae el Olamabá? ¿Quién trae el Olamabá? ¿Quién trae el Olamabá? A través del Sod A través del Remes Se puede encontrar Señales de Olamabá Pero a nivel textual No entendí ¿Eh? ¿No entendiste? Todo lo que habla la Torah En la Torah Cuando Kadosh Baruj Hu Cuando Moshe le dicta al pueblo de Israel la Torah Todas las promesas De bendiciones o maldiciones Son en el Olam ¿Hacé? ¿Hacé? ¿Vas a ser desesperado? ¿Todo? Todo 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 Ah Vas a tener lluvias La tierra te va a dar el alimento Vas a poder alimentar a tu ganado Vas a tener paz No pasará espada por tu tierra En caso contrario Vas a estar en guerra La tierra te expulsará Te vas a ir a una diáspora Vas a tener miedo Vas a... Hicimos todo mal Hicimos todo mal Bueno No te olvides que somos un pueblo Un pueblo terco Y por lo tanto seguimos haciendo todo mal Pero así si queda la pregunta de Moshe ¿Qué? ¿Cómo te ha desesperado? Bueno Entonces ahí vamos a empezar a... Entonces ahí vamos a empezar a buscar respuestas Obviamente Moshe también entiende el Sod y Moshe también sabe del Amabá Sí Pero a nivel de Pashat No hay nada Pero no hay nada también porque uno mismo en su propia vida puede ver Si abre los ojos Puede ver esa recompensa y o castigo No se crean que es tan difícil verlo Si uno realmente se pone las antenas y se ponen los anteojos adecuados Ve la mano de Hashem y la presencia de Hashem todo el tiempo Y no se sorprende tanto A mí hace un año atrás y aquellas que ya me tuvieron antes Tuve una historia maravillosa, maravillosa que la tengo que... No me la tengo que olvidar porque hay que escribirla en un libro porque es increíble, increíble Este... Llevé a pasear a un grupo de Maccabi de Buenos Aires De directivos de Maccabi Que llegaron Un viernes a la mañana Ellos eran... Eran puros hombres Y una de las esposas Fue amiga mía desde la primaria Entonces a través de ella llegó el contacto Y una amiga con la que tengo una relación de amistad hasta el día de hoy Este... A pesar de estar casado y ser fiel Y este... Es una relación muy especial Una relación de amistad muy, muy fuerte Y entonces este... Paseo con el grupo de Maccabi Vamos por toda la ira ticá Subiendo, bajando, nos metemos Este... Vamos a ir David Subimos, ¿no? Saben que es bastante pesado Dado que es Shabbat Todo cerraba a las 2 de la tarde Seguimos en la ira jada ya Me meto, caminamos Nos fuimos hasta Geula, bla, bla Y mientras íbamos caminando Eh... Los directivos de alrededor de 40 años Me seguían así Y uno se sienta Ya no puedo más Ya no Así Bueno Y yo le dije Pero vamos, vamos, vamos Si se puede, vamos Aparte cuando yo estoy paseando No sé de donde ayer me manda tanta fuerza Y no paro, no paro Entonces, este... Si, me meto Que no hago deporte ni nada especial Pero hago ese deporte Caminar mucho Y entonces, este... Lo pasamos y paseamos Y estuvo muy lindo Llega, eh... Llega Shabbat Llegué a la casa Me lo preparé rápido para Shabbat Llegó Shabbat Termina Shabbat Termina Shabbat Y decido escribirle un mail A mi amiga Y le cuento que estuvo muy lindo Que la pasamos muy bien Que realmente estuvo fantástico Pero Tipo chistosito Porque hago bromitas de vez en cuando Y como bromita le digo Pero te quiero contar Que tus directivos de Maccabi No sé que estado físico tienen Porque no... Hubo algunos Que ni un paso podían dar Así lo escribo Ni un paso podían dar Así que a ver que Revisen ahí en Maccabi Qué pasa Porque la condición física Como que no está bien Ok Estoy por apretar send Y me doy cuenta que mi amiga Vive en Buenos Aires Recuerdo Y ella No cuida Shabbat Por lo tanto Apreté borrador Grabo el mail en borrador Y digo mañana Domingo a la mañana Un algún ratito Se lo mando El domingo Era el Brit Milá De mi nieto De mi nietito precioso Israelito Mi segundo nieto en total Mi segundo nietito Era el Brit Milá Y yo El Sandak ¿Si? Entonces Dado que es el Brit Milá Y además soy Sandak Después de irme a la Tefilá Me fui a la Tevilá ¿Si? Dicen que un Sandak Tienes que ir a la Tevilá El día del Brit Milá De quien va a ser el Sandak Salgo de la Tevilá Y de pronto Vuelo En una escalera Y caigo No tengo la menor idea Como volé Pero si se que hice así Con las piernas Y caigo sobre La cintura Y no me puedo mover Viene una persona Y me dice ¿Lo ayudamos? Si por favor Me levantan Y me ponen en un taxi Pues yo estaba a unas 6 cuadras Me ponen en un taxi Llego a la casa Le pago el del taxi Y el taxista me mira Y me dice ¿Le pasa algo? Le digo No puedo bajar Le marco a mi hijo Que estaba en la casa Sale a la puerta Del carro Me saca No puedo caminar Con un vecino Me llevaron a la casa Inmediatamente Me tuve que ir al hospital En el hospital Silla de ruedas Radiografías, etc. Baruch Hashem No tuve fracturas Pero me lastimé Todos los ligamentos Y entonces Reposo absoluto Etc, etc. Era el Brit Milah De mi nieto A la tarde Entonces Bueno ¿Puedo estar sentado? Si ¿Qué tiene que hacer un Sandak? Estar sentado Si a mi me hubiera tocado Entrar al niño No hubiera podido Pero estar sentado puedo Y entonces Me senté ¿Qué? Con tres personas Que me llevaron adentro Del departamento Y estuve en cama Durante tres días No podía ni levantarme Al baño No había manera O sea Yo tenía un dolor brutal Ya después Empezó a sedar Lentamente empezó a sedar Después de esos tres días Voy a la computadora Y descubro un mail Que está en un borrador Y que no había mandado Y entonces Lo miro Y veo Y dile a los de Maccabi Que a ver qué les pasa Que no pueden dar Siquiera un paso Guau, guau, guau Guau, guau, guau Lo leí Me quedé frío Frío Me quedé ¿Si? ¿Qué abres la boca Muchachito lindo? ¿Si? Rabino Bulman Usted ya lo tendría que saber ¿Si? También los rabinos Hacemos cosas Y decimos cosas de más Está todo el testimonio Yo lo tengo El mail ese No lo mandé Pero lo tengo guardado Tengo guardado Pero que Dosh Baruch Hu Te manda la señal Es muy claro O sea Porque Ah Ellos no pueden caminar Pero aparte era así No pueden dar un paso ¿Y cómo quedé yo? Sin poder dar un paso Eso se llama Midah ¿Si? La justicia de Hashem es Precisa Es exacta En este caso Fue instantánea Normalmente no es tan instantánea Pero Las lecciones hay que abrirlas Hay que pensarlas Hay que mirarlas Kadosh Baruch Hu Su presencia es clara También para la Abraja O sea Cuando Hashem nos manda También Hay que abrir los ojos Y decir bueno A veces uno dice Bueno ¿Por qué tengo el Zehud De que me pase tal cosa? Piensa Piensa Quizás hace 20 años Hiciste algo Y por eso que hiciste hace 20 años Hoy tienes el Zehud No sabes Qué suerte Entonces llegué Y yo estaba solo Y de pronto vino una persona Y me ayudó Y no sé de dónde salió Qué lindo Y bueno y quizás hace 20 años Hiciste algo parecido Con otra persona tú Y viene Entonces la Abrajot Y las Kralot Son claramente visibles En este mundo No necesariamente Hay que esperarse En el Olam Abba No necesariamente Por supuesto que va a haber Cosas que vamos a recibir Sahar y Onesh También en el Olam Abba Pero cuando Hashem habla De Sahar y Onesh Habla aquí Habla acá ¿Sí? Y por supuesto Que si fuera instantáneo Perderíamos el libro albedrío ¿Sí? Porque todos seríamos Trataríamos de ser bonitos todos Si todo fuera inmediato ¿Sí? Si yo supiera Bueno Ayudé a la señora viejita A cruzar la calle Y ya me llegó Un mensajito del banco Se le depositaron Siendo un cheque ¿Cómo? Bueno Una época Realmente De todos Tzadikim En realidad Era una época Maravillosa Del primer Baita Migrash ¿Sí? Pero imagínense si fuera así ¿Quién sería malo? ¿Sí? Pateaste al gato 70 shekel menos Entonces No, no, no Me portó bien Puro 100 shekel ¿Sí? Pero todo lo que pasa Es Oshar o Onesh ¿No puede ser que Ah mira Hashem Me dio un regalito Y ya está ¿Viene que ser por algo Que yo hice? Siempre viene por algo Siempre viene por algo Sí, definitivamente Hashem ya nos dio la vida Ese es el gran regalo Que te dio Y a partir de ahí Uno ya la va haciendo la vida Uno la va haciendo Y Hashem te va premiando Castigando Pero una aclaración más ¿Qué es castigando? Porque la palabra castigo Suena fuerte ¿Sí? Obviamente El que yo haya volado En la escalera Y me haya golpeado Fue un castigo Pero el castigo de Hashem Cuando Hashem me castigó No estaba arriba diciendo Lo hice caer Lo empujé ¡Estuvo buenísimo! ¡Como se cayó! No No Seguramente Hashem Habrá derramado una lágrima Y decir ¿Cómo es posible que haya hablado De esa manera? ¿Sí? Y cuando me manda ese castigo Me manda Para que yo aprenda Cambie Y mejore ¿Sí? En realidad Cuando nosotros Castigamos Y así debería ser El castigo de un padre, el castigo de un maestro, siempre tiene que ser por el bien del hijo, del alumno, no por sadismo, no es por disfrutar de castigar. Hay quienes castigan así, simplemente por el disfrute que tienen de estar castigando, pero un verdadero castigo es un castigo de aprendizaje, es un castigo para que la persona aprenda algo. Es por eso que realmente nosotros no somos justos, porque ponemos castigos y ponemos premios que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Sí? Nos equivocamos cuando castigamos. ¿Sí? Ah, tiraste el café en la mesa, entonces te vas a ir a dormir sin comer el postre. ¿Y qué tiene que ver? Porque castigamos desde el sentimiento de frustración o rabia. De la tontería, de la tontería. ¿Sabes qué? Tiraste el café, bueno, limpia la mesa, no pasó nada, hazte otro cafecito, pero así reaccionamos. Los alumnos se portan mal, ah, dos puntos menos en la calificación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por eso está escrito a Shema quien ama disciplina. También, claro. Ahí lo tira por las escaleras después de la micro, sí señora. Ahora, Raph, ahorita usted acaba de decir que todo lo que ganamos bueno viene por una obra buena que hicimos. Yo creo en esa ley de siembra y cosecha que cosas buenas que se hacen, tanto malas, en algún momento uno las recibe. Pero también creo, más allá de nuestras buenas obras, que hay cosas que recibimos que no nos las merecemos, ni hemos hecho nada por merecernos, que van más allá de cualquier bondad nuestra. Porque en Isaías está escrito también, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia a los ojos de Akadosh Baruj Hu. O sea, lo más bueno que podamos hacer. Es nada delante de los ojos de Ayer. Ya nos dio la vida, ya nos dio todo. O sea, que tanto nos podemos ganar nosotros luchando. Todo, sí, podemos ganar nosotros. Todo, todo. El pasuk de Isayahu es para que te ubiques y sepas con humildad, cuando tú te la estás pasando diciendo que yo doy muchas zedakai, yo hago una tefila maravillosa y ya... Bájale, 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 ¿sí? De pronto nos agarra el argentinito a todos, ¿sí? Y aquellos, y quiero decirles, aquellas personas que hacen teshuva, se les sube el orgullo mucho. Los bájales suba tienen más de este problema que tienen que tener otra edad de toda la vida. De pronto, por el sehud de tener Torah, empiezan a sentirse superiores. Superiores a los gilonim y superiores a los datin de toda la vida. Puede ser que lo único que hayan aprendido es una hojita de gamará y se consideran jajamitos o jajamotes. Cuidado, es una prueba terrible. terrible para el Baal Teshuvá, muy fuerte, en serio, no sé si hace Teshuvá y recibe una inyección de argentinismo, no sé qué pasa, pero sucede, porque yo estudié, porque yo hice, porque yo hago, porque tú, cuidado, cuidado, son muchas pruebas, pero definitivamente, cuando simplemente termino algo, hay cosas que no son mías o no me las merezco, entonces son cosas que tú consideras que no las mereces, o que tú consideras que no vienen de nada que tú hiciste o algo así, por algún lado vienen, hay algo que llamamos Zehut Avot, por el mérito de nuestros padres hay cosas que recibimos nosotros, por el mérito de nuestros antepasados, recibimos muchas bondades de Kadosh Baruj Hu, Hashem se acuerda, nosotros pedimos por el Zehut de Abraham, Yitzhak y Yacob, y Hashem podría decir, ey, ya pasaron tres mil y pico de años, si todavía quieres que te pague bonos por Abraham, Yitzhak y Yacob, sí, porque Hashem dijo que eso es eternamente, 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 por el Zehut de Abraham, por el Zehut de Abraham, simplemente por decir, bueno, pero este es un desgraciado, pero ¿sabes quién es? Es el descendiente de Abraham Habib, ok, ok, cuando tú a veces conoces a alguien, y te dicen, es el nieto de él, ah, mira, y tienes una relación diferente, solamente por ese detalle, puede ser que él no tenga nada que ver con su abuelo, pero por el solo hecho de traerte el Ijus, ¿sí? y al revés también, no sabes, este es el nieto del narcotraficante, no, yo no quiero saber nada de él, ¿sí? ¿sí o no? si no, no, sabes que mejor con esa familia no me meto, hay cosas que realmente por algún lado vienen, y hay otras que posiblemente tú digas, no me las merezco porque no vinieron de nada, de ningún lado, y cuando te presentes con Kadosh Baruj Hu te va a decir, mira, Uy, de esta me había olvidado por completo, ah, querido, ahora la ves, y te puedo asegurar que cuando uno hace introspección, cuando uno busca, encuentra, ¿verdad? Cuando tú terminas de decir, terminas de hacer la limpieza de pesas y dices, ya está, todo limpio, todo perfecto, ¿sí? Aparece algo todavía, mueves el refri y ni te cuento todo lo que hay ahí atrás, ¿sí? Más de una vez cuando llega la limpieza de pesas decimos, yo vivía en esta casa, qué mugroso, qué asco me da vivir en esta casa, y ahí viviste, hay que mover, ¿eh? Y cuando uno mueve, Dios mío, la cantidad de cosas que encuentra, ¿sí? Pero también en el asunto de discutiones, si decimos que todos porque es algo que te lo mereces, un chico chiquito que le pasa algo, no estoy diciendo que no es por lo, que algo bueno va a salir de eso, pero ¿qué pudo haber hecho que se lo mereció? Un chico que, en Jasper Jalía, su padre lo abusa, no sé qué, es algo que venga de la Neyamá y que no sé qué, el Tikún... Definitivamente tocas un punto, como otros miles de puntos, donde estamos muy limitados de entender, pero esa limitación no te tiene que llevar a la conclusión de que hay casos en los que no sucede esta regla, siempre sucede, y por algo es, por algo es. Hay una historia en la Guimara... Dígame en la India, que no es la más rara del mundo, por todo lo que no existe, no es que hay gente con cola, gente... Hay una historia en la Guimara... Querían estudiar yo nada, ¿verdad? Hay una historia en la Guimara que nos cuenta de... Todas ustedes estudiaron de lo que es el Irmiklat, la ciudad refugio. La ciudad refugio, donde hay dos personas, dos casos. Uno, aquel que mata con intención, merece pena de muerte. Y aquel que mata sin intención, tiene que irse a la ciudad refugio, en la cual le harán un juicio, verificarán que realmente mató a otra persona por accidente sin intención, y por lo tanto puede permanecer dentro de la ciudad refugio, él y su familia, hasta la muerte del Congadol, o sea, quedarse mucho tiempo, y de esa manera continuar con vida y salvarse del Goel Adán, del Redentor de la Sangre, que va a querer vengar la muerte de su familiar. Ok, todos conocemos eso. Cuenta la Guimara, de una persona, que fue y mató a alguien con intención. Y después de matarlo, obviamente el que dice la Torah, debe morir. Pero no había nadie en el lugar donde él lo mató. Y nadie lo vio, y nadie los vio juntos, y nadie podrá imaginar de que realmente fue él el que lo mató. Por lo tanto, este hombre, el asesino, decide dejar tirado el cuerpo tirado por ahí, y regresarse a su casa. Seguramente, después de algún tiempo, alguien encontró el cadáver, y los ancianos de la ciudad más cercana, tuvieron que hacer toda la ceremonia y enterrarlo. ¿Y quién se enteró de que él lo mató? Nadie. No había estudios de ADN, ni nada por el estilo, nadie se enteró. Bueno. Paralelamente, hubo otro, que mató a alguien sin querer. Estaban los dos solos en el bosque, talando los árboles, y taló el árbol, y cayó el árbol encima del otro, y lo mató. Pero no había nadie viéndolos. Y entonces dijo, ¿y por qué me tengo que ir a la ciudad de refugio? Me voy a mi casa. Sí, porque también la ciudad de refugio es una cárcel. Sí, o sea, también, es una cárcel cómoda, pero en definitiva me quedo encerrado. Me voy a mi casa. Y también ahí, después de un tiempo, habrá aparecido alguien y vio un cuerpo aplastado por un árbol, pobre hombre, se le cayó un árbol encima. Punto. Cuéntale a Gemara que pasa el tiempo, y ambas personas, el asesino con intención y el asesino sin intención, ambos que no habían recibido sus respectivos castigos, ni pena de muerte, ni ciudad de refugio, los dos coinciden en una taberna, en un lugar donde se toma. Normalmente las tabernas eran de dos pisos, planta baja, donde estaban las mesas, sillas y las bebidas, y la planta alta, que era como un albergue, en algunos casos transitorio, y en otros casos no, que era el hotel del pueblo. Y entonces, entre los dos pisos, una escalera central. Los dos llegan a ese lugar, no se conocen, no tienen nada que ver, pero los dos coinciden en ese lugar. Aquel que mató con intención, se pidió su cafecito, el de la tarde que se lo dieron, y como no había ningún lugar donde sentarse, se sentó en la escalera, en el primer escalón abajo, se sentó, tranquilo, a tomarse su café. El que mató sin intención, sale de su habitación de arriba, y empieza a bajar las escaleras. Y de pronto tropieza, se cae por las escaleras, golpea al hombre que está abajo, y lo mata. La gente vio a este hombre que se cayó, y dijeron, bueno, bueno, pero fue sin querer. Y entonces, ¿qué hicieron? Se lo llevaron a la ciudad de refugio. El otro que merecía pena de muerte, se murió. Y el que tenía que llegar a la ciudad de refugio, se fue a la ciudad de refugio. Ahora, la gente de la taberna, ¿qué dijo? Pobre hombre. Hombre, sí, no hizo nada, estaba sentado tomando un cafecito, pobrecito, y este tarado se le vino desde arriba, y mira cómo se le... Así, de meta, así hablamos, y así decimos, y pensamos. ¿Sí? Y este pobre, al final, también se cayó sin querer, y al final, mira, Kadosh Baruj Hu hace las cuentas. Kadosh Baruj Hu es el único que sabe absolutamente todo. Entonces, cuando nos pasan cosas y no las entendemos, ante todo, tratemos de hacer el esfuerzo de buscar. Y muchas veces vamos a llegar a comprender. Vemet, vamos a poder comprender. Hay veces que tenemos que esperar 20 años, y si ya se los digo también por experiencia de vida. Hay veces que tenemos que esperar muchos años para de pronto decir, recién ahora entiendo por qué hace 30 años me pasó tal cosa. Vemet. Vemet que así es. Y hay otras que posiblemente no tengamos la capacidad o el tiempo de entender. Y llegaremos arriba, y en ese momento ahí arriba vamos a entender todito, todito, todito. Tan es así que ya no vamos a preguntar nada. Porque todo va a ser muy claro. Entonces, las cosas que no nos merecemos, Kadosh Baruj Hu es decir, ¿cómo te vas a hacer? Te las mereces. Las buenas y las no tan buenas. Y no se olviden que las cosas malas de Hashem son buenas. Todo es bueno. Todo es bueno. Ya viene Rosh Hashanah. Hashanah Tovah. Metuka. Que veamos las cosas. Sí, exactamente. Están buenas. Siempre es Tovah, pero no necesariamente es Metuka. Siempre es Tovah, todos los años. Pero a veces, no es Matok. Y hace que yo, que no entienda, ¿sí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué para aprender me mandaste una enfermedad? No hacía falta una enfermedad. Enséñamelo de otra manera. ¿Sí? A mí también. ¿Para qué? Para darme esa lección me tuviste que tirar por las escaleras. Me hubieras dicho, no hables así, Anoncito. Con eso yo te hubiera entendido, Kadosh Baruj Hu. Beme, te hubiera pedido perdón, me hubiera borrado el mail. ¿Qué necesidad de tirarme por las escaleras? Estuviste agresivo, Kadosh Baruj Hu. Me la merecía, me la merecía. Me la dio, pero en forma. Bueno. Yoná, Anir, Ibrí Anoji, soy hebreo. Y creo en Hashem. Ahí estábamos. Y creo en Hashem. Creo. Creer en Hashem, así como dice Yoná, es algo que hacemos todos nosotros. Hacemos grandes declaraciones de Muná. Hacemos grandes declaraciones. Pero las acciones, demostramos muchas veces lo contrario. Si realmente crees en Hashem, ¿por qué todavía no comes Kashem? ¿Por qué todavía no cuidas Shabbat? ¿Por qué te cuesta tanto dejar los pantalones y ponerte la falda? ¿Por qué te cuesta tanto dejar de hacer la Shonara? ¿Por qué? ¿Por qué si realmente dices que crees en Hashem? Bueno. ¿Por qué realmente te vuelves loco cuando te pasan las cosas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué envidias? ¿Sí? Si tienes en Muná en Hashem. ¿Tienes en Muná en Hashem? Relájate. Y muestra tu en Muná día tras día, segundo tras segundo. Deja de hacer declaraciones. Declaraciones son muy, muy lindas hacerlas. Entonces, Yoná aparentemente está haciendo una gran declaración que no coincidiría aparentemente con su comportamiento. Si realmente temes a Hashem, ¿cómo es posible que te escapaste de Hashem? ¿Cómo es posible que no cumpliste su mandato? ¿Cómo es posible que pensaste que te podías ir al otro lado y escaparte de Hashem? ¿Sí? Dijo algo, pero hizo otra cosa. Claro que ante quien se lo dice, no sabe todo lo que él hizo, ¿no? Y no sabe que Hashem le pidió algo. No le dice nada. Bueno. Sigue el texto. Y los hombres, estos marineros, temieron un temor grande. Los que están teniendo irá, 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 son siempre ellos. Los goyín tienen un montón de temor. Vayomruelav. Y le dijeron, Mazotacita. Dinos qué hiciste. Ki yadeu a Anashim. Porque supieron los hombres. Ki milifle a Hashem u boreach. Dice, porque sabían que él se escapó de Hashem. Ki gitlaen. Porque él les dijo. Parece que él les cuenta la historia. Y les dice, bueno, todo esto pasa porque Hashem dijo, y bueno, y yo me escapé, y miren lo que me pasó. Y por culpa de esto es todo lo que está pasando. Entonces, todos ellos, ellos, tienen temor. De Yonah no dice que tiene temor de nada. Si el barco se hunde, se hunde Yonah, eh. Sí, se hunde Yonah. Yonah no tiene temor. No teme nada. Los que, por lo menos, no lo dicen. Los que sí están temiendo son todos los de alrededor. De todo lo que está pasando. Vayomruelav. Entonces le dicen, Mana a Selah, ¿qué haremos contigo? Veishto kayam mealeinu. Y que el mar se quede ya tranquilo. Se tranquiliza el mar sobre nosotros. Ki ayam olej ve soer. Porque el mar va creciendo en tormentosidad. ¿Sí? Bueno, está cada vez peor. Está cada vez más bravo. Vayomruelav. Entonces les contesta. ¿Qué haremos para que el mar se tranquilice? Y él les contesta. Sa'uni. Levántenme. Vajatiluni elayam. Y tírenme al mar. Veishto kayam mealehem. Y el mar va a estar tranquilo sobre ustedes. Ki yodea ani. Porque yo sé. Ki vexeli azara gadolas de alehem. Porque yo sé que, por mi culpa, es la gran tormenta que tienen ustedes sobre ustedes. Por lo tanto, levántenme y tírenme al mar. Tomó responsabilidad. ¿De quién? De la situación. Tomó responsabilidad, Iona. No, porque si hubiera tomado responsabilidad, hubiera ido a la ciudad de Nidia. No se hubiera tirado al mar. A ver, ¿qué responsabilidad tomó? No, no, pero está resolvida. O sea, se está dando su vida, pues. Porque sabe que... Está dando su vida. Él no está al tanto que una vayanase lo atrague a tres días y no va a morir. Se está escapando. ¿Qué qué? Se está escapando. ¿A dónde se escapa? Si se tira al agua, no tiene que ir. Si hubiera tenido... Ante todo, tirándose al mar, obviamente sigue sin cumplir la misión. Es otro descenso más. Es otro descenso, obviamente. Va a seguir bajando. O sea, a Yen le mandó esa tarea porque él tiene la fuerza y el potencial para hacerlo. Como que todavía no creía tampoco en a Yen. Aparentemente. O sea, otra vez, estamos en esa lectura que da la impresión de que Yoná no merece ser el profeta de Israel. Pero sin embargo, sigue tu pregunta de las nueve de la mañana, ¿no? Tampoco que había otro barco para... Bueno, déjame tomar el otro barco que va directo mínimo y me arrepiento. O sea, hay una tormenta. Todo el mundo se va a morir pagando los platos rotos. Entonces no hay otra. No hay otra. Él está tomando responsabilidad que no va a permitir que los otros mueran. ¿Qué opinan? Es un tzadik. Después de todo lo que dice... Es un tzadik. No, realmente yo pienso que es un descenso más. Es una bohina. Va a provocar un descenso más. Se sigue escapando. Si ahora me muero, no tengo que ir a... Pero cuál es la otra... Yo elegí el camino más fácil, entre comillas. ¿Puedes decir ayer, perdón, ahora me voy de vuelta? Claro. Dice Pirkei Avot Arhek Mishahen Ra Mantente lejos de un mal vecino. Cuando hay una situación un buen vecino te apoya y un mal vecino te arrastra. Entonces hay aquellos que están ahí en ese barco pues están viviendo la con. Viviendo la con. ¿Sí? Y así sucede, ¿eh? Entonces cuidado con irnos a vivir a Zdom aunque seamos tzadikim. Te vas. Te vas. Hay algo en el pasuk todavía que no se dieron cuenta. ¿Qué dice Yonah a los marineros? Si lo alcan y lo tire. Levántenme y tírenme. ¿Por qué? Porque no se tira. ¿Por qué no se tira? No le da la fuerza para tirarse. ¿Quieres ser un tzadik en serio? Muchachos, no se preocupen. Porque el otro lo tira es distinto. ¿Cómo? El otro lo tira es pecado. O sea, suicidado. Ah, y provocar que ellos lo asesinen, ¿eh? ¿No es pecado? Directamente. Es como Shabbat. Le echas el agua en el vaso. La verdad que siguiendo el análisis superficial, en este comportamiento Yonah parece un... Zadik. Suicido. Un menudo. Parece un desgraciado. Es decir, ¿por qué no te tiras solito, muchachos? Tírate. ¿Por qué encima vamos a tener que nosotros ahora pagar un asesinato? Porque es obvio que si te tiramos a un Marta unmentoso, te estamos mandando a la muerte. Con tal de salvarnos. Somos unos egoístas, somos unos malvados nosotros. Yonah, para actuar, está involucrándolos a ellos, diciéndoles a ellos, levántenme y tírenme. Sí. ¿Puede ser que todo lo que Yonah está haciendo es para demostrarle a ellos que van a muchos lados porque están en el mar y no sé qué, demostrarle a ellos el Dios verdadero? Es muy lindo, es muy lindo lo que dices. Y obviamente ellos van a aprender mucho. Solamente que Kadosh Baruj Hu le dio otra misión. Ya sé, pero me duele. ¿En serio? No, claro que duele, claro que duele. Los hombres van a aprender mucho de Yonah, muchísimo. Pero es como que te dijeran, eres moro de ahí, te vas a dar la clase allá. O sea, perdón, te están esperando ahí. Sí, hay un pueblo que tiene una amenaza que en 40 días va a ser destruido. ¿Para qué está mandando Hashem a ese pueblo? Para salvarlo. Para salvarlo, no para destruirlo. Si Hashem está mandando un profeta a un lugar para avisarles que en 40 días el pueblo va a ser destruido, el objetivo es darles tiempo para que ese pueblo agarre Teshuvá, reaccione y no merezca. Porque si no, no hace falta decirles, adivinen qué, en 40 días. Es horrible, ¿eh? Que a una persona le digan, la silla eléctrica, para el 4 de marzo. Es horrible. No, cuando Hashem lo hace, no es para decirles cuándo vas a morir, sino haz algo ahora y te vas a salvar. Yonah les está quitando a ellos la oportunidad de hacerte Teshuvá. Y mientras tanto le está dando una lección a la gente en el mar. Está bien, muy linda. Ya te entendí. Sí, estuvo bien tu comentario. Pero en definitiva, no es donde tiene que estar. Si Kadosh Baruj Hu quiere que esta gente aprenda, hay otros medios para que lo pueda aprender. Hay otros medios. Entonces, Yonah otra vez asume una actitud muy extraña, muy extraña. Muy de él. Parecería muy egoísta. Está pensando en él. Y entonces dice, tírenme. Tírenme, ahí va a estar todo tranquilo. El tirarme, obviamente, puede ser que provoque mi muerte. Y si me muero, tampoco cumplo la misión. Es el mejor lugar para escaparme. En definitiva, chao, me voy. Hay personas que cuando se quitan la vida, ese es el objetivo. No tienen la valentía y el valor de seguir vivos. Y por lo tanto dicen, chao, se acabó. Se acabó. ¿No? Es bravo el tema. ¿Y qué hacen los hombres estos? ¿No tiran? Dice, Vayahterú a Anashim leashiv elayabashá veloyahlu. Y trataron estos hombres de remar con fuerza hacia la tierra y no pudieron. ¿Quiénes son los tzadikim? Ellos son unos tzadikim. Tirar al pasajero por la borda. Un tripulante no tira a un pasajero por la borda. ¿Sí? No, pero dice que voy a fin. Pero no pudieron. Pero intentaron. Siguen intentando hasta el último momento. De no tirarlo. No piensan. Él ya les dijo, toda la tormenta por culpa mía. Tírenme y se acabará. Y entonces estaríamos esperando que, bueno. Y lo levantaron y lo tiraron. No. Dice el libro de Yonah. Todavía siguieron luchando los marineros para tratar de regresar a la tierra. Y no pudieron. Que hayamos lejvesor. Porque el mar sigue cada vez más bravo. Vayómer al leyem. Eh, no. Vay creú el Hashem. Y clamaron. ¿A quién? A Hashem. Ah. Ya dejaron las drogas. Aparentemente sí aprendieron algo de Yonah. Muy bien. ¿Ven? O sea, ya saben quién es el verdadero. O quizás es el Dios de Yonah. ¿Sí? Porque en la mente de un idólatra, como que cada uno tiene su propio Dios. No necesariamente están dejando la idolatría. Sino que, bueno, ahora le rezan al Dios de este hombre. Vay creú el Hashem. Vay hombrú. Ana Hashem. Ana Hashem. ¿Conocen esa frase? Sí, por favor. ¿Dónde aparece Ana Hashem? Ana Hashem. Ah, hay muchas veces, ¿no? Ana Hashem. ¿Sí, Ana Hashem. ¿Eh? Ana Hashem. En el Alele. En el Alele. Cuando queremos pedirle a Hashem que nos ayude. Ana Hashem. Alna Novda. Benefe Shaish Aze. No, que no lleguemos nosotros a la perdición por este hombre. Vealti tena leinu damna ki. Y no ponga sobre nosotros una sangre inocente. Una sangre... Los hombres están diciendo que no seamos nosotros culpables por el derramamiento de esta sangre. No es nuestro objetivo matar a una persona. Pero si la única manera de que nos podamos salvar y que el mar se aquiete es esta. Por favor, no nos eches la culpa de haber tenido que hacer lo que hicimos. Kiatá Hashem kashir hafatzta asita. Porque tú, Hashem, como quisiste, así hiciste. Todo lo que está pasando a Hashem es porque tú estás haciendo esto. Entonces, antes de tirarlo, fíjense todo lo que hacen. Primero intentan regresar. Al segundo están haciendo tefilá. Le piden a Hashem, no nos echen la culpa de lo que estamos por hacer. Todo esto está pasando. Nos vimos involucrados todos nosotros por este hombre que tú mandaste y se vino a nuestro barco. Y entonces, por favor, Anah, Hashem, no te enojes con nosotros. Y levantaron a Yonah. Y lo arrojaron al mar. Y el mar se tranquilizó de todo su enojo. Y los hombres temieron un gran temor de Hashem. Y ahora no es un temor, temor por la tormenta, sino que ahora tuvieron irat shamaim. ¿Sí? Y hicieron, y bien llegaron a la tierra, hicieron corbanot, para Hashem, e hicieron promesas, nedarim. ¿Sí? Hicieron promesas, no dice qué es lo que hicieron, pero como que se unieron al camino de Kadosh Baruj Hu. Y Yonah sigue bajando. Sigue bajando. Hubo un momento de elevación de Yonah. Cuando lo subieron. Cuando lo levantaron, para tirarlo. ¿Sí? Está escrito que a veces necesitamos hieridad para hacer una alía. ¿Sí? Hay que hacer un... A veces uno, para realmente, para ver subir, a veces hay que bajar un poquito y subir. Y uno toma como un empujón. Pero al revés, no. Subir para bajar, no ese es el objetivo. Así no hay que hacerlo. Yonah, los otros como que lo suben un poquito. Pero Yonah se va más al fondo. Bajo a Yafo, bajo al barco, bajo al fondo del barco. Y ahora se va ahí a conocer a la sirenita. Se va al fondo del mar. Sigue bajando. Y Perek Bet nos dice Yonah El pez adentro del mar. ¿Qué está haciendo el pez en el mar? El pez está en su lugar, ¿verdad? El Daxi está en el lugar. Y la Yonah, no. Debe haber sido muy raro para el pez encontrarse con una paloma en el fondo del mar. Pero lo vio. ¿De qué pez se trata? No dice. Un pez. Un pez que debe tener un tamaño tal que permita tragarse a un ser humano. Obviamente uno lee esto y lo primero que uno dice No puede ser. ¿Mejor? ¿Dónde existe que un pez se traga a un ser humano y que pueda adaptar a ese ser humano vivo dentro del interior de un pez durante tres días y tres noches? No existe. El relato venía bien. El relato venía muy realista, entre comillas, a pesar de la tormenta. Pero todo lo que leímos en el Pere Kalef era algo que podríamos llegar a entender. Entender que una persona está dentro de un pez parece que ya empieza a hacernos ruido. ¿Sí? Como algo que... Bueno, no suceden esas cosas. Si bien, obviamente, Kadosh Baruj Hu también puede hacer muchas cosas, incluso permitir que una persona pueda estar dentro de un pez. Quiero comentarles que en el sur de Argentina, en la zona ballenera, han tenido muchos episodios de personas que fueron tragadas por grandes ballenas, grandes cetáceos, y que lograron finalmente cazar a la ballena después de horas y horas, no de tres días, pero sí de muchas horas, y lograron sacar a la persona viva. ¿Qué? Lograron sacar a la persona viva. Hay muchos testimonios. Es decir, la boca, o sea, la ballena traga, la ballena traga, la ballena traga y se van, y tiene muchas cavidades con aire. Y es por eso que incluso, como que va alargando su... Como de ruta, bueno, no sé lo que hace. La Torá no dice nada. La Torá no dice nada. La de acá, Yoná no dice nada. No dice nada. Hay un pez. Hay un pez. Pero hay relatos reales. Hay personas que salen lastimadas de los jugos gástricos, de los ácidos de la ballena. Pero salen vivos y se recuperan. Imagínense. Yoná va a estar en este pez. ¿Qué pasó? ¿Qué se fueron con Pinocho? ¿No? Te imaginamos la vida de una persona dentro de la... ¿Te la imaginas ahí? ¡Oh, el pez! ¿Te imaginas a una persona ahí? Te imaginas como Willy, pero adentro, como... Que conoce el mal. ¿Puedo volverlo? ¿Quieres escaparte? ¿Quieres estar solo? ¿Quieres estar lejos de todo? Kadosh Baruj Hu te prepara un lugar. Miren, un lugar precioso. Más vale boca de ballena que de tiburón. Sí, bueno. Ahí te lo preparo. Ahí te comen viva. Y dice después el Pazuk Bet de ese Perek Bet, dice... Bait Palel, el Yoná, el Hashem, el Okav. Perdón. Bait Palel, el Yoná, el Hashem, el Okav. Mimea Daga. Y rezó... ¿Tres días? ¿Tres días empiezas a rezar? No, 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 mira. No entiendo. A ver, si estoy bajando en el mar. Recién me tiraron. Y se me está acercando una ballena. No, ya empezó a rezar. Ese es el momento, ¿no? No. Yoná es Yoná. Yoná es Yoná. Yoná es coherente con su actitud todo el tiempo. Pasa un día, pasa una noche, otro día y otra noche. Y otro día y otra noche, ya se tendría que haber muerto, ¿no? No, no te mueres. No te mueres. Hashem te va a dejar en esa situación de stand-by. Ahí te vas a quedar. Y recién al cuarto día Yoná reacciona. ¿Cómo que ni reza para pedir ayuda? No sé que, como que, bueno, me doy cuenta que no me voy a morir. Dale, lo que vos querés. Así parece. Él puede pedir ayuda para vivir o para morir, ¿sí? Pero para... Lo peor es estar en esa situación. Hay una situación dentro de... Cuando se habla del Orán Babá, y del Gan Eden, y del Geinom, hay un status que se llama Kaf Akela. Y Kaf Akela es cuando una Neshama no va ni al Gan Eden, ni al Geinom. Y se queda en una situación de que no puede estar ni aquí ni allá. Kaf Akela es... Hay unas ondas, y acá los palestinos la usan, que se pone una piedra y se hace así. Se gira, se gira, se gira, se gira. La piedra está ahí siempre. Y va a volver... Hasta que no largo, la piedra no se va. Y la piedra se mantiene ahí por el movimiento. ¿Sí? De la... ¿Cómo se llama eso? La inercia. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Este... Kadosh Baruj Hu tiene una Neshama haciéndole así. Castigándola. Castigándola. Ni siquiera tiene esa Neshama el Zehud de ir al Geinom para purificarse y poder pasar al Gan Eden. Ni siquiera tiene el Zehud quizás de hacer un Gilgul. Se queda así. Dicen, en el Zohar, que es lo peor que le puede pasar a una Neshama. Lo peor. ¿Sí? Quedarse ahí. Como en el transitorio. ¿Cómo se llama el Zehud? ¿Qué tiene que hacer para eso? Bueno. Pero no saberlo. Son de los... Hay que ser demasiado raya para llegar a una situación. Es decir, es una situación en la que ni siquiera mereces ir al Geinom. ¿Sí? Eso es. ¿Y ellos para que no? ¿Eh? Sí. Quizás por la Qutabot. ¿Qué pasa? Este... Y entonces... Así está Yoná. Así está Yoná. En la nada. En la nada. Estos tres días podrían ser diez, veinte, quinientos años se podría quedar ahí. Yoná, después, al cuarto día, finalmente reacciona. Cuando cada uno de nosotros podría haber dicho que hubiéramos reaccionado al segundo... No. Y acuérdense. Todos somos Yoná. Todos. ¿Cuántas más necesitas pasar para reaccionar? ¿Cuánto tiempo más necesitas para abrir los ojos y darte cuenta? ¿Sí? Muchos de nosotros estamos en situaciones similares en determinados momentos de la vida. ¿Sí? Y viene Kadosh Baruj Hu y te mire y dice... ¿Y? ¿Y? Bueno, ya, ¿no? Yoná y se queda. Ya después de tres días de estar en una situación así, finalmente abre su boca y reza. No, ¿para qué se puso él al límite? Ayer no lo puso al límite, él se puso al límite. No, ayer no puso al límite. ¿Por qué? Ayer no dijo que vaya para acá. Por eso, pero él no quiso. Bueno. Pero si bajó es un eshamán. Y lo que hizo, en realidad, volvamos a relacionar. ¿Y lo que hizo con todos? Obviamente no. Obviamente. Por ahí eligió a Yoná. Es lo que todavía no hemos hablado. ¿Sí? Porque hay mucho para hablar acá. ¿Sí? Estamos hablando de Yoná realmente como si fuera un desgraciado. Pero cuando uno vuelve al texto y dice, bueno, pero Yoná está en los profetas. Yoná es un profeta. Y no es cualquiera. Realmente Yoná aparece en el libro de Melahim también. Como un profeta de la época del rey Yerabama Sheini. Se leía mucho. Estuvo. Sí, claro. Yoná era un hombre conocido. Aparte de tener su libro especial. Y por algún motivo, Hashem lo necesita a Yoná. Necesita. En realidad, pero por algo lo necesita a Yoná. Pero es lo que Hashem quiere. Hashem podía ver, tú, en nuestra forma de pensar, bueno, no va a Yoná, lo mando a ella, lo mando al otro. No, tiene que ser Yoná. Quizás porque necesito que sea Yoná el que vaya para hacer la misión. Y además, necesito que Yoná aprenda algo. Lo necesito. Y Hashem a veces te hace eso. Ahora, Hashem no lo llevó a la situación extrema. Lo llevó a muchas situaciones. No extremas. ¿Sí? Lo llevó, le mandó una tormentita, le mandó un barquillo. Finalmente, finalmente llegó a la situación extrema. Ahora, ¿sabes qué? Sí, lo hubiera hecho a Tejuán. Todavía hay situaciones más extremas. Perder una pierna. De pronto alguien puede cazar a la ballena. Y de pronto puede llegar a un ballenero y de pronto escucha a Yoná desde adentro cómo pasa en la sierra. Ahora, ¿sí o no? Sí, y él saber que en cualquier momento la sierra ya le va a cortar la pierna a él, la cabeza a él. Está escrito. Y eso es algo que tenemos que saber. Que uno nunca tiene que decir... Uno nunca debe decir, ¿qué mal estoy? Si uno dice, ¿qué mal estoy? Kadesh Bokadosh Baruj Hu nos dice, ¿tú crees que estás mal? No sabe la que está mal. Ahí te va. Agárrate. Agárrate. Y ahí vas a ver qué mal estás. Y por otro lado, si uno quiere... Y en el otro caso, cuando uno dice, ¡ay, estoy divino! Bueno, bárbaro, mejor no podría estar. ¿Mejor no podrías estar? Ahora te voy a mostrar que sí se puede estar mejor. ¿Sí? Argentina, que es el país donde he nacido y del cual hemos hablado. En Argentina muchas veces he escuchado decir, peor no podemos estar. Y Argentina siempre ha demostrado que sí. Sí. Una y otra. ¡Oh, no! ¿Es lo que acabamos? Sí. No, peor no. Peor no podemos estar. Es muy común en el que... Y Argentina ha demostrado, pero así... Argentina siempre está peor de que pensamos. Siempre ha demostrado que sí se puede. Y en situaciones personales también. Uno a veces cuando está mal y piensa que está... Que peor no puede estar, pasa un año y extraña como estaba el año anterior. El día de aquí. Y extraña. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces extraña. Yonah finalmente reza. Y Hashem lo va a escuchar. Y Hashem lo va a escuchar. Obviamente es la primera vez en todo el texto que Yonah le va a dirigir una palabra a Kadosh Baruj Hu. Al cual tiene temor y al cual cree que es el Dios del cielo, la tierra y el mar. Donde él se encuentra, obviamente. ¿Sí? Finalmente. Y la gente de él. Finalmente puede hablar. Y no se olviden que Yonah comenzó sin contestar siquiera. Sin pelear con Kadosh Baruj Hu. Sin discutir. Sin decirle, manda a otro. Veme, no tengo ganas. Estoy cansado. Estoy ocupado. Tengo que ir al banco a cubrir un cheque. No tengo tiempo. Podría haber hecho cualquier cosa. No. Pero finalmente la situación extrema a la que lo llevó Hashem es hacer que Yonah hable. Y que hable con él. ¿No quieres llegar a esa situación extrema? Habla con Hashem ya. Y Hashem cuando te está hablando, quiero decirles que Hashem nos llama todos los días. Todo el tiempo. No por el celular, ni por el mensajito, ni por Whatsapp. Pero Hashem nos está hablando todos los días. Y nosotros le decimos, ocupado. Háblame más tarde, por favor. Estoy hablando con mis mil amigos de Facebook. Estoy ocupado. Cuidado con nuestra red social. Aquella la tenemos a veces muy abandonada. La red directa con Kadosh Baruj Hu. Que siempre escucha. Que siempre contesta. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero hay que prestar. Hay que abrir los ojos. En serio. Es muy inalámbrico. ¿Eh? Es mejor que el inalámbrico. Y es más directo y más rápido. Instantáneo. Es impresionante. Impresionante. Y gratis. Bueno, no sé si gratis porque como nos cuesta. Pero este, sí, pero sí. Gratis. Eh, le salió lo paisano. Bueno, se nos fue. No, no. No, no. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina